El candidato de la Alianza Juntos Hacemos Más, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, Alejandro Murat Hinojosa, comenzó oficialmente este domingo su campaña proselitista de cara a los comicios del próximo 5 de junio. La apertura de campaña tuvo lugar en la Plaza de la Danza de la Ciudad de Oaxaca, donde estuvieron los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, así como toda la estructura estatal del partido tricolor. Las palabras tan generosas de mi delegada, hoy también tenemos dos grandes ejemplos de que sí se puede, de que cuando hay voluntad de cambiar el destino de su pueblo, todo es posible. agradezco la presencia del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. ¿Por qué estos estados tienen la capacidad de salir adelante? Sobre las aseveraciones de que su postulación se trata de una imposición de su padre, el exgobernador José Murat, el abanderado priista afirmó que obtuvo la candidatura, gracias a su victoria política. Agradezco a la vida haber tenido un padre que me enseñó el esfuerzo de la disciplina, el coraje de saber que el único dueño de nuestro destino somos nosotros. Asimismo, indicó que su campaña estará cimentada en más de 600 compromisos y cinco ejes de desarrollo, productividad, desarrollo, seguridad, modernidad y sustentabilidad. Hoy vengo a decirles que es tiempo, es tiempo de que veamos a Oaxaca como lo que es un estado grande, un estado con posibilidades, un estado que está lleno de riqueza y que tenemos que convertirla en riqueza social. Entender que el desarrollo debe de ser para todos, si no, no sirve. Ante los señalamientos de sus opositores, quienes lo acusan de ser un personaje proclive a la corrupción, aseveró que hará públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. Hoy hago el compromiso de que todas las secretarías de mi gobierno tengan consejos ciudadanos vinculativos en donde se les audite el uso de los recursos públicos y también se evalúe el avance de cada uno de los compromisos. Es por eso que yo estaré presentando, si no es que ya lo presentaron, mi 3 de 3 el día de hoy y estaré pidiéndole a los diputados, me acompañas Alejandro Martita, estaré presentando hoy una iniciativa con la fracción de los diputados de Oaxaca para que se legisle la primera ley, ley 3 de 3 en el estado de Oaxaca y ataquemos frontalmente a la corrupción. Dijo tener la fórmula para sacar a Oaxaca del rezago. El mitin fue presenciado por militantes de la mayoría de las corrientes que contendieron en el proceso interno por alcanzar la candidatura a la gubernatura. Entre ellos Sebiel Pérez Magaña, Mariana Benítez Tiburcio, hoy secretaria general del partido, Javier Villacaña Jiménez y Alfonso Gómez Sandoval, la mayoría de los asistentes se trataron de militantes de alguna de las organizaciones sociales que maneja el partido revolucionario institucional. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.